2021 por Telenor, Telenor, todos sus canales, también a través de su portal Telenor.com, nuestras redes sociales, así como Canal América, primer canal en alta definición en la ciudad de Nueva York, el canal de los dominicanos, Canal América. Bien, miren, de verdad que cuando uno se encuentra con personas que entregan parte de su vida, parte de su tiempo para ayudar a otros, principalmente ayudarlo a salir de un flagelo como es el vicio de las drogas, que tantos dominicanos, tantos latinos nos ha costado. Ver a una gente con vicio es prácticamente ver a una gente sin vida. Y aquí tenemos al doctor Bernal de Kialfov, quien es presidente... Kialfov, Kialfov, un hombre que viene italiano, cubano, polaco, casado con una venezolana, señores. Bernal Kialfov. Sí, y ella se llama María, es muy importante. María, bienvenido doctor. Vivo en la próxima. Sí, háblame doctor de esta fundación, Fundación for Drug Freak World, Fundación Libre de Drogas, Mundo Libre de Drogas. Sí, Fundación de un Mundo Libre de Drogas. Ok. La Fundación Mundo Libre de Drogas es una organización sin fines de lucro internacional. Está en 123 países en 22 idiomas y los materiales son proporcionados para educar a los jóvenes. Hay una data muy importante entender y tener, es que si podemos educar al joven antes de 21 años y no empieza a tomar las drogas, nunca la va a tomar en su vida. Es decir, que si educamos a nuestros jóvenes, vamos a acabar con este vicio que existe en el mundo, matando nuestro futuro. Porque, ¿por qué trabajamos en la vida? Por nuestras familias, nuestros jóvenes y para divertir con esta música de la parada dominicana. Doctor, ¿cuántas personas al año recupera esta fundación, le quita a ese maldito vicio de las drogas y saca a esas jóvenes de las calles y se recuperan? Muy buena pregunta. Primero quiero decir esto. En 2017, 2018, 2019, se murieron 70 y pico mil de los jóvenes con el uso de las drogas en los Estados Unidos. Pero con el COVID y el estrés y todo lo que ha pasado, se murieron el año pasado, o mil veinte, como noventa y cinco mil, veinte mil más. Es importante entender que en la entera guerra de Vietnam, en diez años, se murieron sesenta mil, sesenta mil. Es decir, que cada año estamos matando más que en la guerra en Vietnam. Entonces, el programa de nosotros, EDUCA, es mundial. La verdad es que hay muchos, muchos jóvenes que han educado y prevenir que no toman las drogas del principio. Que ellos entienden usar deportes, estar con la familia, ayudar a la comunidad. Y la gente está muy contenta allá afuera. Claro que sí. ¿Cuál es la forma de la gente conocer sobre esta fundación? ¿Redes sociales, algún teléfono de contacto? Sí, sí, exactamente. Aquí mismo, tú tienes en este panfleta que te voy a enseñar en el video, vidasindroga.org o drugfreeworld.org. So, vidasindroga.org o drugfreeworld.org. Ahí mismo, cualquiera puede descargar lo material, tomar los cursos que están en línea. Son gratis. El propósito, ¿tú sabes qué? Que nos unimos todos, todas las naciones, todas las religiones, todas las razas. Y eliminamos al enemigo común que tenemos. Ese es el enemigo, las drogas. Gracias, doctor Bernard Kjalfoff, quien es presidente de la Fundación for Drug Free World, mundo libre de drogas. Ahí estamos viendo la carroza del consulado dominicano en la ciudad de Nueva York. Ahí lo estamos viendo. También estamos viendo los diferentes grupos tuateros, los tuateros. Tuárez, los tuárez. También desfilando en esta gran parada dominicana del Bronx. Esta fiesta apenas continúa. Esta fiesta apenas comienza. Así que arranca para acá. 170 y Gran Concord. Porque ya arrancó la gran parada dominicana del Bronx.